Bendecido de ella. Para el de ella de hoy. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza. Y mi canción es J.A.H. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 12.2 Behold, Dios es mi salvación, me confiaré, y no me miedo, porque el Señor Jehová es mi fuerza y mi canción, también se ha sido mi salvación. Isaías 12.2 Ecco, Dios es mi salvación, me confiaré y no me miedo, porque el Eterno, sí, el Eterno es mi fuerza y mi canción, y es mi salvación, Isaías 12.2 Vuelva a Dios. Cristo viene pronto.